Gracias por invitarme a este encuentro anual que tenéis. La idea de crear esta situación un poco más comunicativa. De hecho, hablamos de un proyecto que la comunicación la toca. Y lo importante es que toca la comunicación entre el dentro y el afuera. Que siempre uno de los temas difíciles es que se intenta siempre de acercar cuando se habla de presiones. Tengo un poco de eco, si es posible. Es que me vuelve la voz un poco detrás. Mi formación es antropólogo. Bueno, estoy de antropología, pero trabajo en el mundo del arte desde hace muchos años. Soy artista, prácticamente. Y lo que me interesa siempre es utilizar lo que yo he emprendido a través de la antropología, de los estudios de etnografía, y aplicarlo a mis proyectos artísticos. Y lo que pasó con las cárceles, bueno, en este caso con los penitenciarios italianos, fue básicamente eso. Me invitaron una vez a un ciclo de talleres. En Italia no existe la figura del monitor de artes plásticas, no existe la figura del monitor. Todo lo que son talleres llegan desde afuera y se suelen pasar por diferentes cooperativas, que, bueno, son proyectos anuales o a veces un poco más largo. A mí me invitaron a tener un módulo dentro de un ciclo de talleres que hablaban de comunicación visual, diseño gráfico y cosas de este tipo. Y claro, y nada, y era una cárcel de máxima seguridad. Entonces, primera mi pregunta era intentar de ver cómo podía destruir toda una serie de estereótipos que se suelen construir en las cárceles. Y para destruir estos estereótipos, la línea o el enfoque que quería dar era intentar de describir un trozo de vida cotidiana, aunque sea difícil o a veces imposible en territorios así cerrados como son las cárceles. Y, sobre todo, cuando haces etnografía es imposible casi poder participar a la vida cotidiana de estas personas. En Italia pasa, por ejemplo, que visitar las células es imposible. Bueno, son permisos muy difíciles de obtener y muchas veces solo personas que están en parte del mundo político pueden obtener. De hecho, pasa que, sobre todo, hay visitas a las células durante campañas electorales, porque es una manera para recoger votos clásicos, como se hace en cualquier tipo de mundo. Pero, bueno, el proyecto que se construyó, bueno, aquí esta traducción en castellano, se llamó Cucinar en máxima seguridad, que literalmente es Cucinar en máxima seguridad, donde en italiano tiene este doble valor entre Cucinar en máxima seguridad, como máxima seguridad cárceles y una cocina en seguridad, que es todo lo revés de lo que es la cocina que se desarrolla. Pero aquí llegaremos con calma. Lo que me interesa es explicarle un poco cómo son compuestas las cárceles de máxima seguridad italiana. Suelen llevar personas que tienen, por lo mínimo, entre los 15 y los 20 años de condena, bueno, que tienen condena bastante larga. Solo, bueno, más o menos como aquí, son construidas con dobles paredes y los niveles de control se amplían. Tienes menos posibilidad de ver tus familias. Bueno, se reduce el tema de los encuentros con las familias. Muchas veces, por muchos delitos, si te cogen en Milán, te vas a la cárcel en Palermo, y si te cogen en Palermo, bueno, que te alejas de tu zona de origen de donde se ha cumplido tu crimen. Y entonces esto es un otro elemento que tenemos que tener en consideración, porque esto aleja las relaciones familiares, que en un proceso de reinserción todos saben que son fundamentales. Y son territorios como, a mí me gusta siempre utilizar la palabra de un ex sociólogo italiano y un expreso que se llaman Aldo Ricci y Giulio Salierno, que escriben un libro sobre las cárceles italianas en los años 70, juntos, y era interesante porque era un sociólogo con un preso y escribió este libro, y ellos dicen que la cárcel de máxima seguridad son caracterizadas de un mecánico ritual de la vida cotidiana. Es que la vida es mecanizada y ritualizada, y además por lo de afuera. Entonces, el sujeto sigue cogiendo una pasividad mucho más fuerte. El mensaje es este. Y el otro punto importante, que para mí era fundamental cuando me choqué con este ambiente, era que yo me encontraba con personas de lo cual, por primera vez, por ejemplo, el grupo de doce que tenía, ocho tenían cadena perpetua. Es decir, una condena que no tiene un fin. Es algo casi inimaginable desde afuera. Hay una frase de un político italiano que fue uno del personaje importante del antiguo Partido Comunista italiano, que decía, ni puedo hablar de cadena perpetua porque no me lo puedo imaginar. Y entonces, el chocarme con esta realidad, me ponía en condición de tocar el tema desde la manera más sencilla posible, y entonces decidí de tocarlo a través de la cocina. Pero ahora vengo a... Antes de llegar al tema, me gusta hacer siempre esta... Es como una paréntesis histórica. Porque el tema cocina, comida y detención no es nada nuevo. Y hay muchas fotos... Si vamos en archivos, hay muchas fotos de prisioneros de guerra o de temporada de guerra donde se cocina. Muchas veces el tema era el hambre. Otras veces era también para mantener una identidad y una relación con propio territorio. La guerra muchas veces lleva a las personas a otro sitio. Y más que nada, si eres prisionero de guerra. Y a mí me gusta hacer siempre este paralelo entre el prisionero de guerra y la persona con cadena perpetua. Porque ni los dos saben cuándo se va a acabar su condena. Porque el prisionero de guerra va a salir cuando se termina una guerra y no está en su mano esta posición de decidirlo. Que es diferente de cuando tú tienes una fecha de salida de una cárcel. Y aquí es muy majo porque la foto de izquierda, que representa una habitación de oficiales italianos detenidos en Baja Sasonia al final de la Primera Guerra Mundial. En la habitación pintaron jamoncitos y jamones y chorizos, pan y cosas de este tipo. Y aquí entra el punto que me interesa de cómo la comida nos lleva a casa, nos lleva al sitio donde queremos. Queremos al ver. Y justo hace algunos días, porque me invitaron a hablar de este tema a Italia por final de abril. La persona que me invitó me envió estas fotos que encontró en un museo de la Primera Guerra Mundial que está cerca de Boloña. Y es muy guay porque esto son, lo de derecho es la construcción de una cafetera, construida con dos botes de tomates pelati, y lo de izquierda es un alambico para producir alcohol. Y estos son todos los inventos que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial, la gente que estaba al frente. Y nada, más que nada me interesaba ponerlos en frente para empezar nuestra discusión. Interrumpéis cuando queréis, porque me gustaría que sea más interactiva. Esto me pidieron, la Sonia, que no sé dónde está, pero está aquí, ¿no? Me pidió decir algo más, bueno, menos frontal y un poco más circular. Y entonces cualquier pregunta podéis pararme. Bueno, esta es la colega de esta. Es la colega de esta. Me gusta empezar desde este objeto porque... Bueno, porque fue una de las primeras cosas que... Bueno, cuando yo entré, la idea era, de hecho, destruir estereótipos, ¿no? Y si pensamos al italiano, por ejemplo, yo soy italiano, el italiano, el estereotipo del italiano en el mundo es la cafetera. Básicamente es conocido. Y yo conozco muchos italianos que viajan con cafetera en la mochilla. Yo mismo lo he hecho cuando me fui en algunos países donde salieron y la podía encontrar. Y el café es el punto desde donde empieza mi trabajo. Porque en el 2008, al entrar en este centro penitenciario del centro de Italia, y encontrarme con este grupo de 12 personas, mi primera pregunta en esta situación de mesa redonda fue... Imaginámonos que yo no he visto... Que la verdad es así, no conozco un centro penitenciario. Y además que nada, hoy me internan, bueno, me ingresan y empieza mi carrera aquí dentro. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces uno, una persona que tenía enfrente, dice... Bueno, yo la primera cosa te voy a invitar a un café. Y digo, ojalá me invita a un café, entonces me invita en tu casa. Me estás abriendo la puerta de casa. Invitar a un café a una persona es una costumbre que solemos utilizar cuando alguien nos acerca, cuando alguien quiere construir una relación social entre nosotros. En nuestra franja mediterránea el café es un momento de convivio, totalmente. Entonces, nada, desde ahí hemos empezado a mirar este objeto, intentando de mirarlo en varias maneras, haciendo similitudes, bueno, a veces un poco tontas, pero se hablaba de cómo el proceso de café, el café que es, es una sustancia, que se pone dentro a un bote, que se cierra. Y entonces la metáfora que los internos construían era esto, ¿no? Así como nosotros nos han puesto aquí y nos cierran, ¿no? Pero hay una presión, las cárceles tienen una presión. Si tú sigues teniendo, si no hay una válvula, que es la válvulita de donde sale el aire, tiene que tener una válvula. Y claro, nuestra metáfora funcionaba porque la cocina en cárceles italianas es una válvula de salida de una cotidianidad comprimida, totalmente. El acto de cocinar o el acto de dedicarse a una práctica, de hecho que es una práctica, ¿no? Entonces, una actividad pone al sujeto desde una situación pasiva a una situación activa. Yo me, ¿no? Actuo, estoy actuando. Y bueno, a ver, y si me lo permitís, voy a leer un trocito de la introducción. Después vengo al libro porque se producía un libro de todo esto. Y después venga el libro. Máximo Montanari, que es un historiador de la alimentación, ha escrito la introducción a mi libro. Le doy mucho cariño por esto porque es una persona que estimo mucho. Y cuando escribe su introducción, que yo la traducía al castellano, espero haberla traducido bien, dice... La alimentación nos revela con más rapidez aspectos fundamentales de los seres vivos y de su cultura. Porque la cultura de la comida marcó, de manera muy evidente, la evolución humana, con la formación gradual de un modelo de vida pensada y cociente. Esto creo que es fundamental, un modelo de vida pensada y cociente. Por tanto, entre las pocas cosas que nos distingue de los demás seres vivos, es la cocina la que es más significativa. No hay otro ser que cocine, aparte de los seres humanos. Y así se convierte en un signo de la identidad humana, de una pertenencia que siempre vamos confirmando y consolidando, incluso en las condiciones más duras. Y esta es un poco lo que es una sentencia que me quiero llevar conmigo, porque el hecho de pensar que cocinar es una práctica de seres humanos, actualizada en un contexto donde los estereotipos de afuera son, que lo que están dentro son criminales, animales, feiras, son los que se tienen que ayudar a la sociedad, me parece una manera de darle la posibilidad de volver a la sociedad increíble. Es aquí que me gusta quedarme, este punto del ser ser humano, porque el ser humano para reproducirse necesita dos cosas, una relación sexual y continuar a comer. Y entonces esto creo que no tenemos que olvidarlo. Y lo que pasa, este es un punto donde podemos juntar dos realidades, como la española y la italiana. En España no se puede cocinar en cárceles, pero puedo tener un vis-a-vis sexual. En Italia al revés. Ni puedo tener un vis-a-vis sexual, pero te permito de cocinar. Entonces, podemos intentar de... Aquí se abre una pregunta grande, se abre una pregunta grande. Y si queréis, al final de todo, la podemos poner a la mesa y discutir sobre este tema. Porque son dos elementos fundamentales de nuestra vida cotidiana. Bueno, empezamos de aquí. Me pidieron de hacer algo de interactivo. Entonces, de hecho, para no perder tiempo, si os parece bien, yo os paso algunas herramientas y empezáis a hacer un pesto. Así que al final de todo, nos lo vamos a comer. Hacemos un pesto muy sencillo. No cocinamos pasta porque nos da tiempo, pero con algunos secretos que las personas con las cuales he trabajado nos han dado, podemos conseguir un buen pesto. Era un poco más performativo. Los doce tenemos hambre, ¿no? Y yo empezaría a distribuir... Bueno, empezamos de aquí, que estás al lado, ¿no? Alguien que rompa un poco de albaca, la vamos a poner aquí dentro. Alguien que, por ejemplo, puede abrir este. Si lo puedes abrir. Tienes a disposición solo este. Los piñones. ¿Qué pasa? Ajo. La sal igual la podemos poner... Ah, esto, perdón, no funciona. La silla de aceite la vamos a poner. Y claro, de hecho, que no hay un mortero en una cárcel, la cafetera. La cafetera es muy útil. Y no hay un rallador. Entonces, mira, te he preparado uno con los métodos que me han explicado. ¿Qué detalles? Funciona perfectamente. Lo he utilizado en muchos campings y funciona muy bien. Es verdad. Así. Y tú cortas así. Ahora, ahora llego a esto. Si quieres hacer la pregunta en el micro, si no, no la... Sí, en referencia a esto que decía de que tenemos una contradicción en los sistemas entre italiano y español respecto a que allá se permite cocinar, la pregunta es si al permitirse cocinar también la institución no es una de procurar los elementos propios de la cocina, porque aquí lo que hay es gran imaginación por parte de los internos para construir. Claro. Y estoy viendo que también utilizáis esas cosas. Entonces, es una contradicción permitir la cocina y no dar los elementos que hay. Los elementos hay ahora, llegaré a una... Bueno, si quieres pasamos directamente. No, no, no te adelantes por mí. No, no, no pasa nada. Puedo volver atrás después. Vale, vale, vale. No hay una estructura rígida. Bueno, aquí no la tenemos. Más en la cárcel, sí. Pero bueno, os he copiado y pegado algunos reglamentos penitenciarios de diferentes cárceles italianas. Tengo uno, he llevado unos varios y no os les he traducido porque se pueden entender. Pero donde dice el primer punto, bueno, los internos están permitidos cocinar en lugares atreza, bueno, que tengan herramientas de cocina. Y, bueno, el artículo, bla, 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 no se importa. El segundo, a los internos es consentida la cocción de géneros alimenticios, de consumo común y de fácil... Sí, que se puede encontrar fácilmente, ¿no? Hay otro que me interesa más. Hay una lista muy como... Se permite huevo, carne, pasta, verduras y, yo que sé, pescado, té, café. Es un reglamento penitenciario, ¿eh? Este es un punto importante porque lo que está escrito en un reglamento penitenciario, después sabemos que todo un mundo de informal que permite que se abran otras puertas, ¿no? Y es que lo que ellos siempre, utilizando muchas veces los estudios que Irving Goffman ha hecho en su carrera, es siempre lo informal es lo que ayuda a mantener un nivel informal estructurado como es lo de una cárcel, ¿eh? Y hay uno que me interesa explicarlo que habla de fuego, ¿no? No me acuerdo dónde está, pero hay un punto... El 5, ¿no? Luz en propio... Bueno, habla del utilizo de fuegos, ¿no? Y este es otro punto importante, si volvemos al discurso que estábamos haciendo antes del tema de la cocina, de los seres humanos, el fuego es el único elemento que nos permite transformar comida, ¿no? Desde un estado natural a un estado cultural, ¿no? Y en antropología esto es un elemento, bueno, que se suele considerar muchísimo. Pero ahora vuelvo detrás y explico cómo ha empezado el discurso y después paso a la siguiente que contesta definitivamente tu pregunta. Todo empezó básicamente a la discusión con la cafetera y con el tema de qué podía ser la cafetera. Las personas con las cuales estaba trabajando empezaron a decirme que nada, que la cafetera podía ser mucho más de un objeto en lo cual te se invita a un café. La cafetera, ¿no? Puede machacar al baja para hacer un pesto, puede planchar el cuello de una camisa si la calientas, si necesitas... O sea, es un martillo. Fue un objeto utilizado muchísimo durante las protestas que se tuvieron durante los 70s y los 80s porque una cafetera puede explotear, ¿no? Si tú le cierras la válvula es una bomba básicamente. Es un objeto contundente, es peligrosa, igual la cafetera, ¿no? Te puede hacer daño o puedes hacer daño. Y nada, desde ahí empezó todo el tema de la cafetera. Y el año siguiente se retomó el discurso sobre el tema de posibilidades y en una de estas discusiones, uno de los internos con los cuales estaba trabajando, saca de su bolsa, con la cual se venía a clase, pan. Pan. Como lo que solemos ver. Y digo, hostia, qué guay este pan, parece muy artesanal. Claro, lo hago yo una vez a semana. Y digo, guau. Hacer el pan, ¿no? Producto sencillo, base de la alimentación. ¿Quieres hacer pregunta? Que me he perdido en una cosita. En cada celda tienen el fornel, ¿no? Sí, es lo que te estaba diciendo, sí. Está permitido... Hay un punto que no he encontrado. Ah, vale, es que ahí me había perdido, perdón. El dos, ¿no? Vale. Es siempre consentido el uso de fornel y personal y con foros de inscripción. Y la cafetera también. Sí, sí. O sea, todas tienen su herramientitas para poder hacer. Sí, cada interno, cada interno está, a la entrada puede conseguir un hornillo de estos. Uno por cada interno, no más. ¿Se lo compran? Sí, se lo compran, se lo suele comprar. Quien no se lo puede comprar, se lo pueden pasar. Vale. Pero en caso de, como se dice, de pesquisa al interno de una habitación, ¿no? Cada uno tiene que tener el suyo. No puede estar más de las personas que están dentro de la celda. Bueno, pero ahora vuelvo y después. Y nada, y entonces le pido que me explique cómo se hace el pan en una celda. Porque ahí empezaba el trabajo interesante para nosotros, ¿no? Era... Y ahí había entendido dónde se podía encontrar la llave para leer esta realidad. Y entonces empecé a decirme que necesitaba la estufa y un palo de escoba. Me decía la ensaladera de plástico y todo eso. Un televisor. Y me quedé igual. Un televisor, sí. Porque las células son muy frías. Y cuando tú haces la masa, después necesita la masa, necesita un tiempo para subir. Y si la célula es fría, no. Entonces se pone encima del televisor. El televisor, con su calor, ayuda a subir la masa. Y ahí era, para mí, era la explosión de creatividad pura. Y decir, guay, guay, ¿no? Me acuerdo de haber leído Robinson Crusoe en este sentido, ¿no? De alguna manera. Y nada, entonces, ahí había entendido que esa era la manera de poder explicar esta realidad afuera, de manera sencilla, de un lenguaje común, ¿no? No se estaba escribiendo un ensayo de antropología. Se estaba intentando contar una realidad a través de las herramientas que la etnografía me podía dar en ese momento. Se marcaba en el circuito del arte, porque yo estoy en este circuito aquí. Entonces, la idea era de construir un libro que podía viajar en diferentes exposiciones. Hemos montado en exposiciones también. Y nada, y a través de la cocina, que en este momento todos hablan de cocina, enciendes la tele y parece que hay solo cocina, ¿no? Que se desarrolla solo en práctica de cocina. Hemos encontrado la lengua franca de nuestro discurso y de la posibilidad de salir afuera con... Entonces aquí te explica, ¿no? Te explican desde el principio cómo cortar la escoba para poder planchar la masa. En este caso no está, pero hay algunos tipos de pan. Por ejemplo, esto lo cocí dentro de una sartén, pero hay algunos tipos de pan que necesitan un horno. Bueno, el pan necesita un horno. Entonces hemos llegado al discurso más complejo como son los de construir un horno. Es que no tienes un horno, tienes solo un fuego pequeño. Pero si quieres hacer pan o si quieres hacer una lasaña, intenta hacerlo en un hornillo de camping a ver cómo te sale. Llegaremos a esto también. Aquí, para volver a cerrar tu pregunta, esta es una lista de lo que se puede encontrar a un economato de una cárcel de máxima seguridad italiana, X. Tengo varios, me puse uno. Cambian entre poco, pueden cambiar porque la dirección prohíbe otro o permite otro, ¿no? Hay pequeñas variaciones. No hay uniformidad nacional, no existe. Lo que habéis visto son estos reglamentos que veis, donde dicen, puedes hacer esto, puedes comprar productos, puedes acceder a estas herramientas, pero son solo palabras, no hay una lista oficial, ¿no? Y la lista oficial la publica cada centro penitenciario. Y en este caso subrayé de dos diferentes colores lo que son las herramientas de cocina, que son en azul, ¿no? La cafetera, bueno, sartén, vasos y cuchillos de plásticos y todas esas cosas. Y lo que no son objetos de cocina, pero que se utilizan en cocina de una celda, ¿no? Una lama para afeitarse, que es perfecta para afeitar cebolla también. Un sacapunta, con lo cual se puede construir un pequeño cuchillo y cortar ajo y cosas de este tipo. Cepillo, es otra cosa que junto, juntado a un sacapunta es un cuchillo. Tiqueras, de estas pequeñas para niños, ¿no? Esta de Kiko, ¿no? Es la única que están permitidas, es la única que puedes utilizar. Si quieres hacer una, yo que sé, un pollo relleno y necesitas al final cerrarlo, utiliza algodón y agulla que utilizas para cocer tus vestidos. Y para cortarlo, bueno, tienes estas tigueritas así. Y bueno, ¿cómo va el pesto? Funciona, ¿no? Falta aceite, ¿no? ¿Verdad? Falta albaja. Falta albaja. Vamos a un millón. Ahí, ahí. Ahí me recaudo, ¿no? No, no, que venga, que venga para acá. Ah, cuando viene ahí, mira. ¿Al cada lado o no? No sé. Mateo, has dicho que, por ejemplo, con un cepillo y con una gilet pueden hacer un instrumento para cortar. O sea, esto, no sé, si lo encuentran en la celda es motivo de amonestación. Claro, claro, pero como el tema del cuchillo, yo creo que en todos los penitenciarios del mundo, no puede llevar a un problema o qué. Lo que nos interesaba en esta situación era entender igual lo que Gibson llamaba la effort dance de un objeto, ¿no? Cuando tú percibes que este objeto tiene un utilizo o otro según su forma, ¿no? Es claro que un cepillo con una lama así pequeña es mucho más fácil que tú lo ha encontrado, lo enjaques dentro al desarrollo de prácticas de cocinas. Porque tampoco puedes hacer un daño enorme. Es mucho más fácil utilizar una lama para afeitarse, para hacer un daño a ti mismo o a otras personas, ¿no? Es un objeto mucho más, que corta mucho más que una cosa de este tipo. O si encuentras un cuchillo hecho con un trozo de madera, ¿no? Lizada al suelo. Son objetos que tienes que igual colocarlos, ¿no? Y desde ahí empieza la relación entre qué estamos diciendo del formal y del informal, ¿no? Hasta qué punto se permite o no se permite el desarrollo de una práctica. Y aquí hay algunos dibujos, ¿no? Y volvemos a un tema que os interesa, creo, también. De hecho, que estaba enmarcado todo dentro a talleres, ¿no? A talleres de comunicación visual, lo que se decidió era de exprimir lo que está pasando con esta práctica a través de las herramientas que tenemos en la MAN, que tuvimos en la MAN en este momento. Y las herramientas en nuestra MAN eran bolígrafos y cosas de este tipo. Y entonces una de las personas con la cual yo estaba trabajando más, que se llama Mario Trudu, que es detenido desde hace 34 años en diferentes penitenciarios de Italia, decidió de dibujar todo el libro, ¿no? Si queréis os lo paso y le echáis un vistazo. Y decidió, nada, si queréis darle la vuelta. Y ahí empezamos a describir los objetos que se pueden encontrar en la celda, ¿no? Que son objetos en los cuales yo no tenía acceso, no podía verlo. Entonces era como él daba como estas instrucciones, ¿no? O sea, por su tamaño que por las construcciones de diferentes, ¿no? Y luego dices, bueno, sí, sabemos cómo es un paquete de cigarrillos. Bueno, pero ahí te explica que igual un paquete de cigarrillos vacíos es fundamental. Porque a tirarlo, aparte que no se tira porque los paquetes de cigarrillos se utilizan para construir estanterías, pero el papel de plata que tiene dentro es fundamental cuando construyes un horno, porque lo pegas dentro y mantiene calor. O el cipillo este para la barba, cuando haces un postre, si tienes que echarle encima huevo, es fantástico, porque es largo, porque claro, el pincel en la cárcel de máxima seguridad está prohibido, porque es a punta, es muy peligroso. Pero este tipo de pincel no. Y entonces, claro, esto vamos de pastel y huevo encima, ¿no? Bueno, y se puede comprar un tipo de gelado que vende frigo, por ejemplo, es una marca de gelado que está aquí también. Y este tipo de gelado, el vaso de plástico se recicla para hacer algunos tipos de postres. Y lo interesante es que esto no pasa en un penitenciario. Es una práctica que se desarrolla desde el norte al sur en diferentes penitenciarios desde hace muchísimos años. Este es un punto que es un partner que se repite y que permite todo un sistema de comunicación, en lo cual quiero llegar ahora con vosotros. Hasta situaciones un poco más complejas, ¿no? Y explicar cómo se construye el palo de escoba o explicar cómo en un hornillo de camping y con solo una sartén puedes obtener un calor mucho más alto de lo que te permite un hornillo de camping. Entonces, estudiaron un sistema donde se pone un plato de hierro abajo, que es el plato que la administración penitenciaria te dona al ingreso, que es el plato donde tú puedes comer. Se pone esto y entre esta capa, ese espacio que se crea entre la olla y este plato, se crea un calor mucho más fuerte. Entonces, esto permite cocinar a una temperatura más constante, continuada y constante y fuerte. Y es interesante saber que esto, igual un día se lo ha inventado uno y esta práctica empieza a moverse por... Las poblaciones carcerales italianas son más de 67.000 personas. Y esto, como os he dicho, desde el norte al sur se desarrolla en todos los penitenciarios. Varios tipos de horno, ¿no? Cómo se puede construir un horno utilizando el armario, utilizando un tamburete. Este tamburete es el tamburete que está en todas las celdas de todas las cárceles. Y es fantástico, me dice, es fantástico para cocinar tartas. Porque si está medio cerrado, lo cubres de encima con un papel de periódico mojado y conserva calor. Entonces, te permite cocinar por un tiempo más largo. Este es un ejemplo de horno que se construye en una cárcel del norte de Italia. Y que me lo enseñó un interno, con lo cual me encontré afuera, me montó uno. Son dos. Entonces, son dos hornillos. Es pedir al colega de células el otro. Y a través de este sistema de papel de plata que se le cubre, crea un calor continuo entre un hornillo y el otro. Entonces, se queda todo el calor ahí dentro. Hasta, como estaban diciendo, la construcción de objetos para cortar. Diferentes posibilidades para construir una lama. Porque lo permitido es un cuchillo de plástico que no corta hasta. Aquí es una cocinera que un día hizo un taller de cocina utilizando mi libro. Y entonces se construyó las herramientas. Y estas son las fotos que han salido. Este era un cuchillo que ella se ha construido a través de un trozo de madera cortado y lisado al suelo. Prácticas, a veces, yo llamo de alquimia, ¿no? ¿Cómo resfriar cervezas en verano dentro de una cárcel donde las células son 30 grados? ¿No? Porque este es un otro punto importante. Es que en las cárceles italianas se ha permitido comprar o una lata de cerveza o un cuarto de litro de vino de alcohol para persona al día. Sí. Para acompañar comida. Hay algunas cárceles en las cuales se ha prohibido, pero por la mayoría sí. Y porque he oído como una... Sí. Hay una pregunta por ahí. Ahí creo. Me gustaría saber si todos los objetos que están prohibidos, hay un criterio unificado de todas las cárceles. Porque nosotros aquí, por ejemplo, bueno, aparte que hay muchísimas cosas que no están permitidas, como el papel de plata, bombonas de gas, etcétera, etcétera. Que eso ya no hay que imaginarlo. Pero las cosas que están permitidas, o digamos, pueden hacer la vista gorda, depende del jefe de unidad del torno. ¿Vale? Entonces, si en Italia hay otro sistema, otro criterio. Bueno, gracias. Sí. La verdad es que el papel de plata tampoco está permitido, sobre todo en cárceles de máxima seguridad. Esto era un ejemplo de una cárcel que hoy está considerada como una cárcel a la vanguardia del NGM penitenciario italiano porque está haciendo muchos proyectos experimentales. Estuvo una directora que trabajó muchísimo sacando igual estudios de, bueno, estudios muy a la vanguardia de los años 70 en la manera de responsabilizar presos, ¿no? Entonces, una cárcel más o menos a puertas abiertas. Entonces, ahí puede entrar papel de plata. Esto para aclarar cosas. Por lo otro, por lo demás, como te he dicho antes, hay un reglamento penitenciario, hay un reglamento común, pero más que nada cada instituto desarrolla su reglamento. Cuando os he pasado los de antes, es la cárcel de Milán X tiene esto y la cárcel de Roma X tiene esto y la cárcel... Entonces, es muy subjetivo. Y el sistema de elegir o no, bueno, esto igual me lo podéis decir más vosotros. Es siempre bastante arbitrario, ¿no? Es desde una parte, es tomar una decisión y decir esto sí y esto no. Claro, lo que pasa, y esto era un punto de la discusión que tuve con los internos muchas veces, porque mi primera pregunta claramente era cuánto al sacar estas informaciones podían crear problema, ¿no? Porque vamos a explicar cómo se construyó un cuchillo, ¿no? Y la I, no, ahí era como, no, tenemos que explicar todo lo que es posible porque solo explicando todas estas... Goffman lo llamaba ajustes secundarios, ¿no? Es decir, una situación de total restricción, la persona tiene que encontrar manera de readaptar, en este caso, objetos, ¿no? Para construirse una propia vida diaria, ¿no? Totalmente. Entonces, si nosotros podemos intentar la manera de explicar que nos falta mucho para poder tener una vida diaria que se llame normal, igual esto empieza a ser escrito en regulamentos penitenciarios. Y cuando algo está escrito, es algo que yo puedo opinar, es decir, no estoy de acuerdo, entonces nos podemos poner en discusión, o quejarme porque, claro, está escrito. Pero hasta que las cosas no están escritas, es mucho más arbitrario de cuando están escritas. Entonces, era ahí un poco el focus de la discusión cuando se montó todo el proyecto estaba en eso. Había otra pregunta, me parece, ¿no? Yo tengo una anécdota. Sí, qué bien. Bueno, aquí no está permitido en las celdas cocinar, ¿no? Pero hace muchos años, en la modelo, un alumno una vez me dijo, uy, ayer me comí un cocido de pollo, que no sé qué. Claro, yo pensé, me estás tomando el pelo, ¿no? Lo has soñado. Que no, no. Y entonces me contó que, como lo hacían, ¿no? Y bueno, uno de la celda que trabajaba en cocina. Y entonces, día a día, un día traía los ajos, otro día cebolla, otro día tomates, tal. Y digo, sí, ¿y en dónde lo cocinabais? Y entonces allí se vendían unas galletas de mantequilla que eran metálicas, la caja era metálica. Y entonces esto era la cazuela, ¿no? La cazuela. Y el fuego se puede hacer... Y el fuego lo hacían con algodón. Sí. Y entonces ponían... Mantequilla a veces. Mantequilla o pasta dentíflica. Ah, mira. Pasta dentíflica que quema. Entonces allí podía estar, ferle chup-chup, doran, doran. Claro, el algodón no puede ser... Y entonces me contó exactamente porque yo, ¿y eso cómo? Pues eso así, ¿y eso? Y me pareció interesantísimo porque a las nueve allí cierran todas las celdas, ¿no? Bueno, aquí en Cataluña, ¿no? Y entonces allí es cuando se fuman los porros, se cocina, se hace lo que sea, ¿no? Se bebe la chicha. Se bebe la chicha, que también hacían chicha y también me contaron cómo lo hacían. Pero claro, no podía decirlo. Sí, sí, son... Antes estuve pensando que lo bueno que este trabajo sacó es que fue muy transversal. A mí me han llamado ya casi treinta veces a hablar de este tema, desde el norte de Alemania hasta el sur de Italia. Y la cosa buena es que el contexto es muy diferente. Entonces allí digo, bueno, hemos conseguido nuestro resultado de poder comunicar en diferentes contextos. Y en una de estas me llamaron a... En Italia me llamaron a presentarlo dentro de una cárcel, ¿no? Esta cárcel que dice un poco modelo como tipo de... Y ahí hablando con uno de los internos, él me explicaba cómo en los años setenta, detenido en Alemania, donde no podía cocinar, él consiguió de cocinarse un plato de espagueti en su celda. Y decía que me lo daban. Bueno, de vez en cuando, por la semana, había espagueti. Pero es que él, a través de un trapicheo de personas que conocía, consiguió de tener un día el espagueti, y después de cuatro o cinco días te va a llegar otro, y después la mantequilla, hasta poder conseguir cocinar un plato de espagueti con mantequilla, nada más. Pero era su plato de espagueti. Era como decir, le he conseguido eso. Y ese es un punto igual importante cuando estamos hablando antes del pasivo activo, ¿no? Es decir, es mi queso que me he hecho en la... Es mi pollo, ¿no? Y aquí ahora entramos en una... Entramos en una parte que a mí me interesa muchísimo. Es esta aquí. Bueno, podemos dejarlo aquí igual. Entramos en todos los valores que para mí este proyecto ha abierto. Primero de todo, cuando os he explicado que un preso de máxima seguridad en cárcel italiano o preso con cierto tipo de condenas se alejan de casa, la comida o el hecho de desarrollar tu propia comida es una manera de volver a casa lo más rápido posible, ¿no? Aquí no ha pasado de estar en Estados Unidos, estar a otra parte del mundo y hablar con alguien de su familia a casa y decir, ¿Has comido? ¿Y qué has comido? ¿No? Es una demanda bastante... ¿Y cómo comes? ¿No? ¿Cómo te va la comida? ¿No? Y entonces, nada, y la distancia, el tema de la distancia, se va reduciendo muchísimo. Es decir, que el siciliano que se encuentra en una cárcel del norte puede hacer, o encuentra a un otro siciliano que le hace arancini di riso que se encuentra solo, yo que sé, en Catania y se lo come. Y es una manera de volver. Pero no solo, es una reducción de distancia entre relaciones familiares, porque lo que eso está explicando yo es un trabajo que yo hice con hombres. Son solo hombres, y son hombres que la mayoría llegan de tradiciones familiares bastante importantes, ¿no? Tradiciones familiares donde no cocinaban. Y entonces, cuando entran a cárcel no saben cocinar. Y empiezan a desarrollar prácticas de cocina. Entonces, la distancia se reduce con los consejos que su misma familia le va dando. Porque a la mujer, o a la madre, o a la hermana, le van pidiendo consejos de cocina. Oye, ¿cómo se hace la lasaña? Porque a mí, mira, a mí la boloñesa no me sale bien como la tuya, ¿no? Pam, pam. Y esto va reduciendo esta, ¿no? Va acercando esta... Y el género también, ¿no? Toca tema de género importante. Hombres que afuera no tocaban cocina. Y... Algunos familiares de estas personas me han dicho, ¿Qué va? A mi hermano hasta llegarle con el café a la mesa y mezclándole el azúcar y dándoselo casi a la mano. Porque pim, pum, pam, vi a volver a trabajar, ¿no? Y... Y encontrarle en situación así tan... Vuelta, ¿no? De estar ahí desarrollando una cocina así. Es como darle una... Sí. ¿Tú crees que desde el reglamento penitenciario que permite, digamos, el uso de cocinar o permite cocinar en las instituciones, tienen una visión antropológica como tú la tienes respecto a que la cocina es parte fundamental del ser humano y es un proceso identitario también? Porque al final también descubren una contradicción, ¿no? O sea, está permitido, tú lo interpretas desde la perspectiva de lo humano, desde la base, pero esto es también reducir al individuo a un estado de primitivismo muy anterior a lo que socialmente tenemos. Es decir, todos estos instrumentos, volver a construir los instrumentos, es echar para atrás mucho en la evolución, si quieres decir, ¿no? Entonces, sí, está bien por la creatividad que desarrolla, pero a nivel conceptual, ¿cómo lo explicamos eso? Claro, claro. Se habló mucho de este tema porque claramente una de las... Bueno, de lo que me decía la persona con la cual he estado trabajando a través de esta... ¿Ves en qué condición tengo...? Bueno, es que la cocina misma, desarrollada en esta manera, te permite explicar una condición, ¿no? Es decir, ¿ves en qué condición que tengo que estar, no? Tuviera que tener una cocina lista, de esta, ¿no? Tenía que tener una posición humana como lo de afuera, ¿no? Y ahí vuelve el tema de la comunicación de este objeto. Este objeto ha servido también para explicar una condición humana que, aunque el centro penitenciario te permita, ¿no? De poder desarrollar prácticas de cocina, pero igual estamos hablando de 7 metros cuadrados, porque el libro lo explica, ¿no? 7 metros cuadrados, un hornillo de camping, cocinar al lado de un lavabo, o cocinar al lado de un váter, que no es higiénico también, ¿no? Todos estos, ¿no? Estos, ¿cómo se dice? Estos detalles, ¿no? Que claramente explican a un hombre en condición no humana, en condición no de vida diaria. Que, pero, y ahí es el grande punto, creo, de la reconquista, de poder desarrollar, aunque sea así, así de bajo nivel, de poder desarrollar una práctica de cocina, que, pero, me permite de coger una condición humana, que es decir, elijo mi comida, me construo mi propia alimentación, ¿no? Me quito de encima de esta situación que, en realidad, me ve como ser que recibe, ¿no? Me pongo y me invento una vida cotidiana que, que diferentemente no podría, no podría inventarme, ¿no? El hecho, el punto importante que les estaba diciendo del hecho que son hombres, ¿no? Que cocinan, cuando nosotros hablamos de hombres en cocina, aquí hablamos de chefs con estrellas, ¿no? Los hombres en la sociedad, los hombres que cocinan no son hombres de casa, son hombres, son los chefs, ¿no? La cocina cotidiana, diaria, es una cocina de mujer, ¿no? La que, bueno, la de casa, es una cocina de mujer. Y ahí, ¿no? Ahí, bueno, ahí hay personas que se tienen que reinventar hasta el punto de, de, de ser casi mujer en este sentido, ¿no? De saber de esto. Y tienes razón tú, esto del, hasta qué punto el, el, el departamento penitenciario, permitiéndonos esta práctica, se va como dando, se va como auto, golpeando a su mismo, ¿no? Lo interpretaba también como, como también ahondar en el castigo, ¿no? Es decir, la, la condición infromana en la que estás sometiendo, aún siendo permisivo en la construcción de, 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 de utensilios y todo esto, ¿sí? También ha de, 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 de plantearse como un castigo añadido, digamos, a, a, a la situación, ¿eh? Es como casi, sí, un, normalizar o no normalizar una situación, ¿no? Claro, sí, sí. Y una discusión que tuve una vez con una persona con la cual he trabajado mucho y que ha entrado en la cárcel muy joven y ahora lleva 45 años y no ha salido nunca y sigue en esa caña de perpuede. Entonces tiene, bueno, una, una condena muy larga y sigue siendo la cárcelidad. Era esta, ¿hasta qué punto se, se puede personalizar un espacio frío como puede ser la célula, ¿no? La célula, ¿hasta qué punto? Porque hay personas que me han explicado que les, les van a llegar cortinas desde casa hechas por su propia madre y ponen cortinas, ¿no? Ponen estanterías, tienen sus libros reglados, ¿no? Y la cocina misma, ¿no? El hecho de construir herramientas de cocina, si cuando tú tienes todas tus cositas de cocina, te permite decir, bueno, puedo vivir con todo lo que me sirve, ¿no? Que puedo cocinar. Entonces ahí es el punto de la normalización o no de un espacio que, por algunos casos, hay personas que lo rechazan a través de la cocina misma. Es decir, no, a mí este espacio ni me apartenece, yo quiero salir de aquí y ni cocino. Yo aquí me joco con la comida que me dan diaria, me como esta y ni muevo un dedo para, para explicar. Bueno, porque a veces es claro, la lama es muy sutil porque estamos hablando de, a través de esto puede parecer que esta gente está bien, ¿no? Es decir, esta gente está bien, ¿no? No, pero igual, como decías tú, y este es un punto creo que interesante, como decías tú, igual no, está bien hasta qué punto, hasta que parecen que cocinan sin nada, bueno, que son como un volver al Robinson Crusoe, ¿no? O volver a, entonces es un doble, y esto creo que pero en este choque desde dos cosas que son en contraposición, nos permite de abrir más preguntas, ¿no? Nos permite de razonar sobre un territorio desconocido por lo demás. Sí. Encuentro interesante este punto de transgresión que hay en esta transformar objetos, si está permitido o no, y en un sentido que tampoco es para una finalidad maligna, por así decir, ¿no? Bueno, eso lo podemos saber, pero aquí está enmarcado en un contexto, claro. Pero es el punto de transgresir la norma que todos necesitamos en algún momento, ¿no? De pasarse un poco de la raya, ¿eh? Y ahora me extrapolo también a, 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 hago un salto y a nuestra actividad, ¿no? Claro, esa ha sido su manera de, de, de sobrevivir, ¿eh? Y encuentro que tampoco, también nosotros nos encontramos bastante en ese sentido, pues para hacer un decorado, en vez de tener una finalidad que es necesario, tienes que inventar, no sé, garrafas de plástico de la cocina, para hacer, tener púas de guitarra tienes que afilar un cartón. Veo que no es tan, no es tan carcelario, o sea que, que va subiendo, yo no sé hasta dónde, pero, pero vaya, que tenemos que... Bueno, el hecho de construir objetos en cárceles ha existido desde hace, cuando existe en la cárcel, ¿no? Es decir, tú me limitas, no tengo nada, pero llego desde un mundo donde tenía, todo lo que, bueno, o tenía, lo que me podía servir para mi vida cotidiana, y claro, desde ahí tengo que empezar. A mí lo que me interesaba es cómo esto se relaciona, por ejemplo, con un tema así tan personal como lo de la alimentación, ¿no? De la propia alimentación, de poder decir, no, yo iba, hoy como, yo que sé, hoy como lasaña, porque me apetece comer lasaña, y porque me pone en contra el bien de comer lasaña, y no tengo nada, y entonces me tengo que inventar cómo cocinar lasaña, ¿no? Que a veces es un poco, volviendo al discurso antes de la guerra, ¿no? Es una manera, de alguna manera, y aquí creo que vuelvo a tu discurso, que era muy interesante, es también una manera de... El prisionero de guerra, la primera cosa que hacía es rechazar la comida del enemigo, ¿no? Es decir, no, no, es una forma de protesta muchas veces. Aquí no estamos hablando de que dice, no, yo no la como tu comida, ¿no? Simplemente es decir, no, a ver, puedo conseguir otro resultado, que no es simplemente solo calitativo, es simplemente más personal, una relación más cercana. Y, bueno, ahí también hay que tener el mismo problema en la cocina, porque con el corte de todos los recursos que hay, el nivel de la calidad de la comida, claramente, de lo que el centro penitenciario puede distribuir ha bajado en los años, ¿no? Porque teniendo recortes, los alimentos que a los cuales tú puedes acceder son de mala calidad, bueno, peyoran de calidad, claramente. Y entonces la posibilidad de intentar tú, de montarte una alimentación, un régimen alimenticio que sea un poco mejor, es una conquista, de alguna manera, imagino. Había otras preguntas. Hola. Bueno, un poco era en el hilo este que estáis hablando, ¿no? ¿Se oye? Sí. Bueno, nosotros también somos ensanchadores de los límites de la prisión, ¿no? Digo, trabajando en prisión siempre estamos, a veces mira las actividades que hacen educadores o educadoras, monitores o monitoras, y dicen, bueno, claro, nosotros estamos jugando un poco, llevando al límite las cosas, ¿no? A veces me pongo en la cabeza de un director y dicen, bueno, ¿por qué quieren hacer este tipo de cosas si las dificultades son tan grandes porque estamos en prisión, ¿no? Entonces creo que todo el mundo tenemos esta necesidad de ensanchar lo que es un límite, ¿no? Y todo el mundo tenemos necesidad de intentar buscar el poder hacer las cosas que queremos hacer, ¿no? Y en eso creo que todos los que estamos en contacto con internos, lo que vemos es ese proceso, ¿no? Es la crisis, ¿no? Ese duelo que se hace cuando entran en prisión de no poder ser ellos, ¿no? En el sentido de que somos cuando hacemos cosas, cuando tenemos determinados objetos, por ejemplo, ¿no? O el acceso a determinados objetos que los perdemos y cómo empieza el proceso en prisión de intentar recuperar todo eso, ¿no? Primero la consideración hacia ellos, ¿no? Que se les quite de esa especie de uniformidad que hacemos, ¿no? Es un interno, ¿no? Se empiezan a distinguir y después a través de prácticas, ¿no? De conseguir cosas que, bueno, a todos nos pasan, ¿no? Que queremos, son importantes para nosotros, ¿no? O sea, no es un capricho, sino quizás es una tendencia natural que tenemos. Porque estemos en una prisión o porque hayamos emigrado a otro país o porque... O estamos encima de las Andes, claro. Sí, o porque estemos de vacaciones y de pronto nos venga gana de, bueno, en el caso de la comida, de comer o de hacer cierta cosa. Y bueno, ¿cómo es que me he dejado en mi casa el libro que tenía unas ganas tremendas de leer? Bueno, no pasa nada, cuando vuelva lo lees, ¿no? Pero es esa cosa que nos viene, ¿no? Entonces creo que esto un poco va encajado en eso que dices tú de un poco a lo Goffman, ¿no? De decir, bueno, claro, nos imponen una manera de ser y nosotros lo que buscamos es intentar ser nosotros. O lo que consideramos que es nosotros, ¿no? En ese juego, ¿no? Sí, Julio, me has dado un par de ideas de cosas que a veces me olvido porque lo bueno de ese trabajo es que me ha abierto muchas preguntas en el tiempo. Lo que dice el director tú, y estoy totalmente a acuerdo, es un trabajo difícil lo del director de una cárcel y como decía Moscovici, es un director que de alguna manera tiene siempre que permitir que algo se pase porque si no, no puedes seguir comprimiendo una situación, ¿no? Y el riesgo es este, hasta qué punto, ¿no? A través de tu posibilidad de formal, de escribir reglas o de informal, esto lo permites, ¿no? Entonces, algunos tipos de escapes o algunos... En italiano se dice, no, que no cerrar un ojo, ¿no? Es decir, de alguna manera, esto tiene que estar, porque si no... Pero cuando el director puede hablar del director de una empresa también. Todos saben que dentro de un despacho la gente se lleva a casa los DVD, virgen, los papeles. Todo eso sabe, pero es que si tú no permites esto, es que claro, no, esto permite mantener un orden a la gente que está ahí trabajando a las ocho horas, ¿no? Igual, ¿por qué lo hacen? Porque igual el sueldo es bajo o lo que sea, pero son prácticas que se suelen hacer en cualquier parte, ¿no? No sé si es una cuestión de Italia. Yo creo que es una cuestión más universal. Bueno, hay estudios, sobre todo en... Hay estudios en oficinas de los años 50 en Estados Unidos, donde se trabajaba mucho, donde se intentaba de entender las reglas formales e informales y se estudiaban, por ejemplo, fábricas, ¿no? Y lo que pasaba de legal y ilegal en ocho horas laborales dentro de una fábrica. Y lo otro que me sugiere es que es fundamental, que me había olvidado, y aquí volvemos también hablando siempre de Goffman, me había olvidado de hablar, es la reconquista del ser, ¿no? Una de las primeras cosas que se pierde al ingresar dentro de un penitenciario es perder el ser, perder la posibilidad de manejar tú mismo, ¿no? El hecho de que todo te viene dicho, todo está mandado por lo demás y todo eso. Un ser que se destruye hasta el punto que, en principio, te quitan la posibilidad de manejar objetos que para ti son objetos de adulto, ¿no? Encenderte un cigarro cuando quieras. En algunas cárceles de seguridad, en principio, el mechero no lo tienes, ¿no? Afeitarte. No, te voy a dar la lama, te digo cuando puedes y me vuelves la lama, ¿no? Eso, sobre todo en principio, cuando el choque fuerte con el ingreso en el penitenciario, muchos objetos que nos... El dinero, fundamental. El dinero nos pone adultos totalmente. El dinero en la cárcel no existe. Entonces, me podéis confirmar que entrar a la cárcel es volver a ser niño. Punto. Y desde ahí es reempezar, ¿no? Y lo que decía... Bueno, volviendo al discurso de Goffman, lo que decía Goffman a través de estos ajustes secundarios que tú puedes hacer manejando esos objetos, también a veces de vía ilegal, es una manera de reconquistar el ser, ¿no? A través de la posibilidad, la relación directa que yo tengo este objeto, lo construyo y la satisfacción que tengo, ¿no?, en esta relación con el objeto que he construido y que me sirve para hacer lo que es mi intento, tengo prueba que mi ser sigue existiendo, que yo sigo existiendo como sujeto. Porque es aquí, ¿cuánto la cárcel te pone a ser sujeto o objeto de una situación? Un otro punto que... Ah, hay preguntas. No, va, va, si quieres... Habla, habla, habla. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Alguien me puede decir...? La una, bueno. Mira, es que me parece muy interesante esto de la cocina y la conexión con el ser, como estabas diciendo, porque en la cárcel el paso del tiempo y, no sé, es como se ralentiza mucho, ¿no? Entonces, recuperando ciertas ideas que hemos trabajado acerca de meditación, de reiki que estamos poniendo y tal, es la idea del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, claro, el tú concentrarte en una actividad, como ya sea el arte, ya sea la cocina, te pone en ese estado de estar disfrutando el momento, ¿no? Pensar en el pasado, no estar pensando en el futuro, ¿no? Estar completamente entregado al hecho de estar creando, ya sea algo creativo o algo para comer, ¿no? Que también es un hecho creativo, un acto creativo, pero es este cambio de conciencia, ¿no? Y para mí eso es muy importante, no es la banalización del acto, sino es como la permanencia del acto, también sería, ¿no? ¿Te acuerdas en principio hablaba de la actividad, del ser activo a través de una actividad? Ahora me estás hablando de cociencia del tiempo y una de las primeras cosas que me di cuenta a empezar a... Ah, porque nos lo has dicho, pero aparte este ciclo de talleres, yo este libro lo he desarrollado con diferentes, bueno, con siete u ocho centros penitenciarios de diferentes partes de Italia. Aunque era un trabajo autoproducido, no me podía permitir viajar desde el norte al sur y quedarme en sitios y entrar, y además tuve una temporada que yo estaba investigando en Cisjordania, vivía afuera, entonces lo construí muchos por cartas, una relación de carta gorda con muchos internos de diferentes penitenciarios desde Milán a la Sicilia. Y una de las primeras cosas que empecé a notar leyendo estas recetas que me llegaban, y bueno, las recetas con todo su desarrollo de herramientas, porque el focus estaba en las herramientas, era que había muchos postres, pasteles, postres, tartas, todo este tipo, y digo, mira un poco que es el típico que la mujer hace en casa durante la tarde, ¿no? La mañana se desarrolla trabajo, se limpia, y por la tarde, tiempo, los niños vuelven a casa de la escuela, ¿no?, y hacemos postres. Y claro, la cárcel funciona así, la mañana está llena de actividades, y la escuela, y el abogado que se viene, y el vis-a-vis, y no sé qué, y por la tarde, ¿qué? Nada, en las cárceles italianas está cerrado dentro, no te mueves, está cerrado, tienes horas de aire libre, bueno, tienes horas en el mecánico ritual de la vida cotidiana, y de esta hora a esta hora puedes salir al pasillo, si no, dentro. Y bueno, imagínate cuando te cierran a, yo que sé, a las cuatro, y tienes que llegar hasta la noche, ¿no? Y claro, se desarrollan actividades de todos los tipos, construir un barco con, yo que sé, utilizando, sí, ¿cómo se llaman? Cerillas, ¿no?, cosas de ese tipo, hasta, hasta quien se está dedicando a la cocina, ¿no? Esta invitación que tengo para ir a Italia es una, no una mesa redonda, pero una discusión con un interno de una cárcel de Boloña que acaba de escribir su propio libro de cocina, con todas sus recetas, porque dice, yo a través de la cocina he encontrado mi libertad, y cada día tiene un blog donde le publican esto, y ahora sacan el libro, entonces me han llamado porque consiguen sacarlo a la cárcel, y haremos esta discusión sobre, bueno, claro, su punto de vista de interno es todo lo que he hecho, que me parece, y por eso que te lo comentaba, porque el punto interesante sobre este es, cómo la actividad, y en este caso yo hablo de cocina, porque lo que he tocado, te permite de, ¿no?, de ir hacia allá, ¿no? Claro, te permite también de ir detrás, porque si lo pensamos y dice, a veces, claro, para recuperar, pero a veces tiene un peso, ¿no?, también porque el hecho de comer, yo que sé, un plato que te acuerde una situación pasada, te puede dar igual, te puede poner una situación incómoda o triste, ¿no?, así como al revés, pero sí, el tema del, me lo he apuntado porque es interesante este punto de vista que me das. Y también, por ejemplo, en la psicología, en la biodescodificación, el tema de la, perdona, en la psicología transpersonal, biodescodificación, lo que conectan es que los postres, lo dulce, siempre tiene que ver con el afecto, siempre tiene que ver con la parte más íntima, emocional de las personas, por eso es muy significativo que te manden las recetas de postre, y, claro, por eso. Sí. Hasta cuando antes, alguien me había dicho, me ha hablado de chicha, ¿no?, algo me había dicho de producción de chicha, la producción de alcohol, bueno, siempre ha existido en cárceles y en este libro salen varias recetas. Claro, es más fácil porque aquí tienes el fuego y con el fuego puedes construir un proceso, puedes hervir una sustancia y puedes crear una vaporización de esta sustancia y transformar alcohol más fuerte, lo puedes producir. Y este era un punto que se discutió con las personas con las cuales estaba trabajando porque a mí me interesaba saber cuándo se producía alcohol. Porque yo no creo que en una cárcel se produce alcohol para que el alcohol me da una evasión, porque mucho es más fácil, aquí, bueno, igual me podéis confirmar, tomar drogas que tomar un vasito de un alcohol que te has producido que una semana, ¿no?, necesita un tiempo para producírtelo. Y, de hecho, lo que sacó en mi investigación es que el alcohol se producía en lo que se llaman ceremonias institucionales, ¿no? Una fiesta donde la gente se puede reunir, la Navidad, ¿no? La Navidad, el hecho de poder tener por noche vieja un poco de alcohol y juntarme con otros cinco colegas de mi sección. Porque un punto importante de la relación entre comida y personas detenidas en cárceles italianas es que tú puedes utilizar lo que se llama hora de socialidad, que es decir, puedo invitar a algunas personas de mi mismo módulo dentro de mi celda para consumir comida juntos. Y entonces, hay gente que se suele ir en la celda de quien sabe cocinar mejor, ¿no? Se juntan y entre las seis y las siete se come, se mira, hay el telediario o el partido, cuando tienes suerte y se come un piazo de pasta juntos o cordero al horno cuando te va bien, cuando el cocinero es bueno. No, pero... No, pero el tema del alcohol era un punto interesante, ¿no? Y lo discutimos una vez de esto, ¿no? De este tema, ¿no? Yo, mi primera entrada en cárceles de España es igual con las internas con lo cual he podido discutir sobre este tema era también esto, ¿no? Era, ¿cuánto el alcohol o la producción de alcohol en cárceles que si te miras en periódicos está lleno de periodistas que han escrito que en cárceles de España se producen chichos y que producen, ¿no?, subrogados de alcohol y todo eso, ¿cuánto eso es más una pum, una evasión, o es más un momento de compartir el aniversario tuyo, ¿no? Y quedarnos un momento así como, claro, como muchas veces es producir comida de bien legal porque es el riesgo en el cual la persona se pone de producir una sustancia que sea de alcohol o que sea de comida cuando no esté permitido y el valor que le das. El valor que le das es mucho más alto del... ¿no? El riesgo se va por encima. Y... Sí, un punto que quería tocar con vosotros era esto, ¿no? También el tema del compartir, ¿no? La comida es convivium, es... El comer solo es un acto bastante brutal o una decisión, ¿no? Quien come solo es el cura, bueno, es el eremita lo que decide vivir afuera de la ciudad, hasta ahí come solo. Estaba discutiendo hace poco siempre con el máximo montanario sobre este tema porque estaba... Me explicaba él de una antropóloga italiana que lleva muchos años trabajando con... en tema de moncas, de clausura, ¿no? Y se hablaba de comida de moncas porque en los monasterios de clausura parece, de acuerdo a lo que me estaban explicando, hay como una... una destrucción del deseo de comer, ¿no? En un ambiente donde el cual el deseo tiene que no existir, también el deseo de la comida no tiene que existir. Entonces, se come en silencio, se prega, ¿no? Se come... Miras el plato, entonces, todo eso. Y, claro, yo aquí saco datos que dicen todo otro, dicen que... Vaya que deseo, ¿no? Es que aquí hablamos de personas que el deseo es... El deseo de salir, el deseo de hacer el amor, el deseo de poder, ¿no? Hacer lo que... Y podría ser... No, ese era un punto interesante, podría ser interesante esta comparación entre dos sitios así cerrados como puede ser un monasterio y una cárcel, ¿no? Y a ver cómo en relación, por ejemplo, a prácticas de comida estas cosas se va relacionando. Así estoy... Os lo estoy diciendo mientras lo estoy pensando, ¿eh? Estoy intentando de abrir una definición. ¿Cómo va el pesto? Huele bien, ¿eh? Sí. Huele bien. Mateo, te quiero plantear una... Aquí, te quiero plantear una pregunta y no sé si te la plantearé bien, ¿eh? Pero dices que vas a coincidir o coincidirás con un interno y que dice que la cocina la cocina le ha... Es lo que le ha dado la libertad. Sí, ah, sí, sí, sí. O que... Bueno, estoy viendo como que a través de una actividad informal completamente o, bueno, fuera del reglamento consigue transformar a la persona. Yo estoy... Me está llegando esto, ¿no? No sé. A ver si te lo planteo bien. Esta contradicción de que una persona no sea a través de un programa formal consiga este desarrollo del ser y sea a través de una cosa fuera de lo estipulado. No sé... Bueno, a mí me... ¿Plateo bien la pregunta? Sí, a mí me pones a pensar que entonces algo... Igual algo no está funcionando si una persona se va a sacar este reposicionamiento. Si he entendido bien tu pregunta. Significa que entonces el sistema, así como está construido, no está funcionando, no está haciendo su deber. de rehabilitación o de cómo se pinta a nivel constitucional porque aquí pasa lo mismo. Creo que está escrito en la constitución de un Estado. ¿No? Por primero. Y... Vuelveme un poco a reconstruir a dar la pregunta porque me he perdido un segundo. Vuelveme un segundo a... Porque te había empezado a contestar mientras... que al final no es a través... No es que siempre tenga que ser así, pero... Lo exagero, ¿no? Pero que no es a través de un programa que viene dictado desde la... desde la... desde... servicios penitenciarios, por decir, que una persona consiga desarrollarse, desarrollar el ser y que sea a través de su propia estrategia. Me viene un ejemplo. Ahora, me socorro un ejemplo. Un día estaba entrevistando, siempre por este trabajo, estaba entrevistando el responsable de la biblioteca municipal de la ciudad de Boloña. ¿Por qué? Porque la biblioteca municipal lleva libros a los internos de la cárcel. Aunque tienen una biblioteca pueden conseguir más, ¿no? Y claro, una de las primeras preguntas es... Podría ser un periodista también, es más fácil, que te sale en este momento. ¿Cuáles son los más leídos? Y me dice, los libros de cocina. Y me dice, guay, qué guay. Y yo digo, guay, ¿por qué? Porque muchos quieren aprender a ser cocineros. No solo porque cocinan, ¿eh? Porque quieren aprender a ser cocineros. Entonces significa, bueno, para mí significa, el presidente penitenciario les falta desarrollar cursos de cocina, porque si tú ves que todos cocinas, igual, ¿no? Hay algunos que están empezando a hacerlo y están haciendo colaboraciones con escuelas de hostelería para que se saquen un diploma de hostelería. Y para mí el otro punto importante era, ¿por qué la hostelería o por qué la cocina? Porque claro, en un mundo así estigmatizado como es la cárcel, al salir de la prisión es difícil encontrar trabajo. y la cocina es este sitio que está en escondido, nadie te ve y puedes desarrollar un trabajo más o menos seguro hoy porque es uno que se encuentra con bastante rapidez aportando algo a alguien sin tener un retorno de contra. Este es un punto para mí, otro punto importante. Y claro, yo creo que no está funcionando el sistema penitenciario en este sentido si toda esta gente se consigue de hacerlo por su propia cuenta. Yo, por mi experiencia he visto pocos casos por ejemplo que han desarrollado cursos de cocina dentro de la cárcel pero ya sabemos que los cursos de cocina fuera de la cárcel permiten a los presos por lo demás afuera de encontrar con más rapidez un trabajo y de no ponerle en situación incómoda porque presentar un currículum donde está escrito que ha sido una cárcel no siempre todo, bueno, yo creo que en franja mediterránea más que nada no somos todos así abiertos de dar trabajo a la persona que ha salido desde una cárcel por un tema de confianza o de imagen que puede tener tu mismo trabajo. ¿He contestado tu pregunta? Más o menos. Bueno, un momento. No, perdona porque me había empezado a contestar después me he perdido y otra vez ya. Yo quería hacer, bueno, estoy reflexionando también a la vez que vas hablando y pienso en el tema este de la libertad que se junta muchas veces con nuestras actividades. el hecho este de cocinando me siento más libre, estoy en un espacio de libertad personal, muchas veces en los talleres artísticos también pasa, que estoy en mi espacio y me parece interesante el hecho este. Bueno, decirte que aquí en las prisiones de aquí no sé si sabrás que sí se hacen los cursos de cocina y sí se fomenta el trabajo de cocina y después otra cosa, el hecho este de la saciedad del ser como origen animal, la saciedad de todos estos impulsos, precisamente el otro día se me juntaron dos internos en la actividad, uno manifestando su necesidad sexual que no tiene pareja, que su hermano no le quiere enviar una chica, que lo que sea y por otro lado el otro decía pues yo pagaría por repetir de comida, y dice estoy muy flaco y me muero de hambre, entonces ¿no? es juntar todo esto que bueno, las necesidades básicas, ¿no? No, claro, es broma, pero la vez que tuve oportunidad de encontrarme con un grupo de internos de Nobriance, fue donde está el Universo Cultural Magazine, Cuatro Caminos, perdón, porque he entrado y que fue muy guay porque me invitaron a la rubrica que tienen Voz de Afuera, esta gente que tiene Voz de Afuera, bueno, me invitaron a entrevistarme sobre este tema y claro, la discusión se abrió como aquí en varios puntos y ahí claro, se chocaba con una realidad, ¿no? Y llegamos a un punto de los dos, como dices tú, en este caso era yo otro, que estábamos discutiendo, pero a ver, ¿qué elegimos hoy? ¿Hacer el amor o poder cocinar un plato de lo que no? ¿Qué vamos a elegir? Porque si hablamos con tus colegas que están de la otra parte del mar, dicen, no, no, ¿qué va? me olvido de todo eso y prefiero tener una relación sexual con mi mujer, ¿no? Y en este caso decían, no, 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 ¿qué va? Si puedo, ¿no? Si puedo manejar una sartén y cocinarme mi tortilla o lo que sea. Siempre hay que contextualizarlo, pero el hecho de elegir, y este es un punto importante, que es lo que el libro está, el libro tiene, el libro que hicimos al final tiene dos dedicatorias, ¿no? Una general que construimos que está en la parte final donde se van como agradeciendo a las varias personas y se dedicó todo al circuito de mujeres que está fuera del mundo penitenciario, es decir, las hermanas, las, bueno, las mujeres, las avias, toda la que les pasan consejos de cocina, entonces con ellos se decidió dedicarle a ellos y me dedica como autor en el principio está a la posibilidad de elegir, que yo creo que es lo que explica mucho este libro y lo que siempre es importante en una situación de construcción como es un centro penitencial, la posibilidad de elegir lo más sencillo, ¿no? Simplemente aún no me quiero despertar porque estoy cansado, ¿no? Posibilidad de elegir que en relación con las instituciones se nota mucho más pero cuando hablo de instituciones quiero hablar en el término general, la familia es una institución, ¿no? La posibilidad de elegir muchas veces en relación con tu familia puede tener problemas, ¿no? Aún depende cuáles, ¿no? Son los límites que te ponen, ¿no? Y claro, y hay que contextualizar en este caso que una cárcel esto se ancha muchísimo, ¿no? Sí, sí. Y... ¿Quién? Ay. ¿Quién? 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 Hola. Vale, en el contexto digamos que estábamos hablando y que salió aquí no sé si me aparto un poco respecto a la continuidad digamos de estas labores aprendidas en la cárcel, ¿no? Como proyecto no son parte de un proyecto institucional porque no hay estas no hay esta formación digamos que estabas reclamando, ¿no? que debería haber más en formación de cocina o como un proyecto así. Aquí en Cataluña pienso que sí que hay este tipo de cosas, hay talleres de formación en ese campo pero desde la perspectiva de nuestros talleres artísticos, ¿no? Pensaba que si estamos relacionando creatividad, ¿no? En esta construcción de elementos y cómo hay que darle la vuelta a las circunstancias y nuestros talleres creativos también sirven en cierta medida para dar esa vuelta, tampoco encontramos la continuidad en el exterior, es decir, a través de la práctica de lo que nosotros formamos, ¿no? Es decir, tenemos el deseo y en algún caso podremos conseguir que alguien salga y continúe haciendo algo de lo que aprendió de nuestros talleres. Pero sí que a nivel institucional falta también esa conexión externa, ¿no? Que permita la continuidad de oficios aprendidos, ¿no? Y que han sido ventana y que han sido la conexión con el mundo exterior, ¿no? Como ha sido el arte y la construcción y que es ponerse un poco fuera de la frontera del muro, ¿no? Yo no sé si pasa en Italia con las actividades artísticas, tú que has conocido un poquito y en cierta medida las relaciones porque la construcción de objetos y tal, tal como lo veo dibujado, me parecen obras interesantes, ¿sabes? Bueno, lo que pasa y... es que creo que siempre lo que pasa en Italia es que la voluntad es que hay en el desarrollar programas, ¿no? Como en este caso lo que participé yo era un programa trienal de talleres, ¿no? Que se desarrollaba desde parte de esta cooperativa que desde afuera entraba en estas cárceles, todo esto. Lo que falta es que esta voluntad se va a chocar con un problema igual. Bueno, muchas veces se choca con instituciones que son instituciones cerradas, ¿no? Donde es siempre más difícil hacer paso y paso. Esto no tenemos que olvidarlo. Y la otra con los límites financieros de la posibilidad de desarrollar después proyectos de continuidad, ¿no? El hecho de haber elegido de construir un libro en este marco era por dar una continuidad a algo que seguramente se habría parado. Seguramente se va a parar. Entonces digo, ¿cómo podemos dar continuidad y circularidad a lo que estamos diciendo dentro de esta aula? ¿No? ¿Cómo se... Claro, construyendo un objeto fungible y que se pierda en el... Bueno, que continúe en el tiempo, ¿no? Yo también hice una... ¿Puedo entrar en internet aquí? ¿Se puede entrar en internet? No hay wifi. No hay wifi. Hay wifi. Pero hay una... Bueno, intenté de alguna manera por mi cuenta de darle... No va, ¿eh? Este sí, ya lo he hecho, pero no... Mira. Y... Y en este caso, por ejemplo, como te había dicho, mira... Ah, sí, sí. Mira. Así lo vemos. Y he decidido después de intentar de dar más continuidad posible al proyecto porque, claro, el objetivo del ciclo de taller en lo cual yo estuve involucrado no era desarrollar eso, ¿no? Era... A mí... A mí, además, me habían pedido dar clase de... Bueno, de algo relacionado con la comunicación visual y cosas de este tipo. Fue yo con el grupo que decidimos de ponernos a hacer algo que nos daba más divertido, ¿no? Y entonces construimos todo el libro y después yo continué la investigación por mi cuenta. Y lo que se... Bueno, esta página que un poco explica el proceso, por ejemplo, explica que... Explica que hay una exposición que se ha movido en diez... Mínimo diez ciudades de Italia que... Y marca todo el proceso, ¿no? y que ha viajado por... Bueno, estas son algunas fotos. Sí, más o menos aquí, ¿Ves? Se ven... Hay documentos, bueno, cosas que no han entrado en el libro porque, claro, en el libro no podía entrar todo, ¿no? Hay varios documentos y, bueno, objetos y... Y esto creo que de alguna manera son las herramientas que a veces se permiten de dar una continuidad a estos tipos de procesos, ¿no? El web es una de las primeras y el libro era un poco la... era la segunda. ¿O si no explicas el proyecto con Nyan-Nyan y lo hablas? Sí, con mucho gusto. Cuando me estabas hablando antes de situaciones de monitores de artes plásticas y que tuvo la posibilidad de entrar en contacto aparte cuando se estaba comentando antes del encuentro que hice en Cuatro Camins y una otra vez que me invitaron a visitar Nubriance, ahí tuve la posibilidad de entrar en un taller de artes plásticas, ¿no? A través de una persona que he visto que nos han puesto aquí, que la he visto sobre la mesa y a través de Julio Cino también y mi propuesta era ver cómo todo este background que yo tengo por detrás lo podía poner en una mesa al interior, en este caso de un taller de arte plástica, entonces con personas que están acostumbradas a manejar un tema artístico, pero relacionándolos a la cocina, ¿no? Es decir, yo puedo venir, poner sobre la mesa toda esta experiencia y hablar y cómo estoy haciendo con vosotros y comentaros y desde ahí ver cómo podemos especular o construir un proceso de comunicación entre esta realidad que estamos construyendo y la afuera. Entonces esto se construyó porque me habían justo invitado a un espacio cultural que está aquí en Pueblo Nú que se llama Niam Niam y que hacen proyectos relacionados entre varias disciplinas y comida, ¿no? Invitan cada mes a un artista o a un investigador y él desarrolla su investigación y cada jueves invitan a un público donde él lo presenta, básicamente. Entonces lo que propuse yo cuando me invitaron y era de hecho que este espacio está a 800 metros de Badrás, era de crear y montar un puente donde el puente era la comida entre dos espacios y conseguimos la posibilidad de juntarme con un grupo de chicas ahí que están dentro del taller que la ve en este momento estaba donando y desde ahí se empezó a punto de discutir sobre el tema de comida ahí emergió el tema de la chicha de la producción de la chicha de cuánto es un momento de convivión de compartir algo más que nada y salieron otras cosas como varios tipos de recetas que en diferentes penitenciarios de España se producen utilizando los mínimos recursos que tienes desde las galletas solo con las galletas no estoy satisfecho y esta galleta la quiero transformar en un pastel la destruyo para darle forma y es un acto para mí cultural pero cultural brutal el producto ya hecho y hecho ya cerrado reabrirlo deshacerlo pero rehacerlo es bueno me comunica muchísimo esto y claro y cada jueves yo tenía que presentar los resultados en este espacio de lo que se estaba haciendo los martes ahí y lo que lo que decidí decir de hecho que de hacer de hecho que en este espacio se come una de las dos personas que lleva el espacio es cocinero entonces cuando tú incluido digamos en la entrada de la charla tienes una comida yo decidí de construir un sistema de comida bastante rígido es decir se come como si tuviera entrar más o menos en un centro penitenciario entonces con los asientos más o menos declarados como un jefe de sala que controla que las posiciones se mantengan y hay un orden de seguida de los platos no se puede elegir reproducimos el mismo menú que se hacía que se hacía más o menos en la misma hora así que esto me servía para las personas que se podían crear la verdad un puente mental pensar lo que estás comiendo se lo están comiendo personas privadas de libertad ahí muy acerca de ti y dejar los móviles a la entrada cosas que ya sabéis todo y lo bueno esto es lo que di cuenta que en estas situaciones no solo estuvimos pensando en centros penitenciarios hemos empezado a pensar en muchas más cosas de nuestra vida diaria que esto es importante y es parte fundamental de toda mi investigación que yo me ponga a mirar estos sitios así tan a veces extremos como puede ser no sé campos de refugiados de Cisjordania cárceles cosas así tan a veces lejanas de nuestra vida diaria pero al final se repercuten sobre muchas cosas por ejemplo una de las discusiones que tuvimos un día comiendo era una chica que empezó a decir pero este sistema de comer no es tan diferente de como come mi hijo a la escuela a mi hijo lo mueven de un sitio y del otro porque se tira comida entonces el sistema educativo también tiene sus puntos de conexión y así bueno a través de un acto sencillo y común además de la comida pero trapasado a territorios así complejos como o cerrar como hacerse la cárcel nos ocurrió un ciclo de cuatro o cinco encuentros donde hemos abierto muchas preguntas de este tipo pues esto era un poco tú participaste a uno de este encuentro que era bueno era un poco el introductivo no era hemos llegado a un punto donde hemos producido chicha hemos nos pusimos ahí hemos rallado manzanas con el mismo rallador que veis bueno con uno de estos hemos rallado manzanas le hemos añadido azúcar y le hemos dejado fermentar una semana nada más la sección siguiente lo que se habían venido la sección siguiente la hemos tomada y era azúcar y con manzana bueno manzana fermentada que es un proceso muy 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 sencillo de fermentación pero pero interesante porque es un proceso de fermentación que lleva más de tres cuatro mil años es algo que se hace bueno es la bebanda de los incas y todo esto ¿no? la chicha de la chicha de Perú es ya ya tiene una historia detrás bueno hay muchos si queréis os lo paso hay muchos muchos artículos muchos papers de antropólogos que explican el valor ritual de la chicha y aquí vuelvo cuando está diciendo que igual la sustancia acónica es mucho más un acto ritual que un acto de 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 escaparse ¿no? no en Italia se produce grapa que es mucho más fuerte claro es mucho más pero necesitas fuego no pero se producen cosas muy sencillas el saqué el saqué es una fermentación de arroz es poner a fermentar arroz y cuando puedes le añades un poco de vino pero o o que había que hay bueno hay hay una otra bebida que se hace que está en el libro que la llama el falso martini ¿no? es como se parece al martini blanco pero no es martini blanco pero es martini pero el hecho de tener una botella y escribirle martini es martini ¿me entiendes? vale me dicen que tenemos yo como queréis estamos cansados todos o estáis cansados queréis comemos ¿no? el texto a ver cómo ha salido ¿cómo ha salido? ¿ha habido alguna alguna receta nueva que no existe fuera inventada por los internos? hay una que me ha encantado desde el principio que se llama la la crostata ¿cómo se traduce? la la tarta ¿no? la crostata esta de ¿sabes? esta tarta que se suele hacer con o con o con fruta o con marmelada ¿no? una tarta una tarta sí como la tarta de manzana pero hay una que se llama la 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 tarta de la administración es decir toda la fruta que me pasan durante el día no la como la reciclo y la utilizo para hacer mi tarta así que no compro esto me ha gustado bastante y una otra que la que bueno que he visto que que gusta a muchas personas es el espagueto infinito se llama es una persona que se ha inventado un sistema de con una botella construyendo la pasta haciendo la pasta poniéndola dentro de la botella haciendo un agujero hace un espagueti único que se va por todo y entonces él por broma y por suerte hoy está afuera pero por broma dice que tenía cadena percueta y decía lo llamo el espagueti infinito es como mi condena ¿no? nunca se acaba por suerte ahora ha conseguido la manera de salir pero sí hay cosas es que yo no conocía como esta porque son bueno tampoco sé si funciona no le he probado nunca hacer un espagueto único igual se deseace pero sí hay hay mucho ingenio ¿no? yo creo que hay mucho ingenio bueno en general vosotros que trabajáis con personas que se acercan al arte dentro lo notarás ¿no? si cuando cuando ha salido este libro el director de la cárcel me dice esa es la prueba que la persona que están aquí dentro son son ingeniosas que que cerrar de la persona porque este director ahora no está más se ha jubilado pero intentó de de algunas maneras de revolucionar bastante su penitenciario aunque era un penitenciario de máxima seguridad en el sentido que permitía un poco más de lo que otros directores permitían en pasados años y y dice esta es la prueba que la persona que están aquí si tú la sigues comprimiendo no pueden sacar estas potencialidades entonces que la posibilidad de abrir a un taller de artistas o lo que sean que llegan desde afuera permite de y hay personas yo la primera cosa que me cogió mucho la atención a entrar en una cárcel es la cantidad de arte que se produce en el sentido que quien puede pinta que no es solo una relación con el tiempo es quien puede escribir poesías escriben libros no sabéis cuántas personas me han dicho por favor ayúdenme a publicar mi libro o personas algunos que me han pedido me puedes hacer una introducción al libro porque quiero sacar mi libro autobiografía es que claro la manera de contar tú mismo a través de la autobiografía en un mundo donde quien cuenta tú mismo son papeles jurídicos porque son estos es una carpeta con un juicio y con todo esto y con cosas que se siguen añadiendo bueno no tienes muchas posibilidades de cuentarlos sino a través igual a la participación de un taller donde puedes reconfirmar o no tu posición y entonces de la producción artística me ha siempre entrando también como artista me ha siempre cogido mucho la atención una cantidad de poesía de amor se producen en cárceles italianas que todo parece en Petrarca y dices no bueno y mi amor que estás leja y la libertad el tema de la libertad que sale bueno lo que aquí podemos cerrar un poco el discurso lo que me interesaba de enganchar todo esto de reunir todo esto que estoy diciendo estoy comentando a través de la cocina es que salía un poco de la retórica un poco clásica del preso víctima de la sociedad de la falta de libertad de la persona que está en las sombras en una esquina y con las rayas que se suelen ver si abrimos internet y nos ponemos a mirar escribimos prisiones sorpresos todas estas de la paloma que vola cosas de este tipo era como decir ¿cómo podemos explicar todo esto con algo así súper cercano a todo y sencillo esto era un poco para describir vamos a comer va yo probo vamos a comer vamos a comer vamos a comer